bueno espero que me vean que vean bien acá el fondito que hicimos en el vídeo anterior recuperamos este material lo pudimos reutilizar y acá estamos con un súper fondo bueno este fondo quedó de 55 centímetros alcanzan a ver 55 centímetros para acá 55 centímetros para allá bueno vamos a estar cortando vamos a estar ingresando estas guías va a ser el esqueleto del canasto y ésta tiene un metro 40 y unos 60 casi pero bueno esta parte fina no se va a utilizar y para la artesanía del día de hoy vamos a estar incorporando un nuevo material aparte del mimbre este que hemos reciclado vamos a estar incorporando miren estas son cintas de embalar mercadería cuando lo trasladan en los camiones con esto los enganchan una abrazadera que lo va apretando y queda este es como una alambre citó así que uno aprieta y se ajusta y esto hace que el palé o el lugar donde está la mercadería no se gire no se volé y no se desarme sobre todas las cosas un poco de charla porque como ven la circunferencia de este canasto miren más o menos unos 60 y yo parto el mimbre o lo uso entero por cada vuelta va a tener que ser un mimbre y la unión queda fea o sea se va a notar mucho la unión lo grueso de lo fino igualmente vamos a estar haciendo algún tejido para darle firmeza bueno acá miren como yo le decía recién tenemos acá 1.60 entonces estas cintas tienen entre 4 y 5 metros hasta 6 me animo a decir vamos a contar cuántas varillitas tenemos para estar agregando le las guías que van a ser esas que están ahí vamos a sacarle un poquito de punta para poder ingresarla vieron la forma que va tomando un super canasto un canasto grandote 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 para poder colocar ropa y bueno sobre todo la cosa que pudimos lograr recuperar el mimbre que estuvo mucho tiempo no prácticamente seco si no se vieron no vieron en el vídeo anterior usamos varias técnicas para poder recuperar el mimbre y bueno logramos dar con una que nos dio muy buen resultado para trabajar con el mimbre se necesita espacio sobre todas las cosas es un el mimbre es una planta muy noble se le puede dar la forma y el diseño que cada uno quiere en esta época es tan difícil realmente es una satisfacción poder trabajar con el mimbre es terapéutico aunque ustedes no lo quieran creer se tranquiliza se lleva a un lugar muy lindo una vez que finalizamos un canasto ver nuestro nuestro trabajo es muy gratificante bueno listamos todas las puntas como ven la idea es que no se enganche y ahí estamos bueno luego está sacando punta a las guías estas las vamos a estar enderezando porque estas tienen que ir derechas están bastante húmedas a las guías esto va a ir así introducimos miren ahí llegó una una ahí entonces ahí muchos me preguntan como se colocan las guías bueno si yo coloco de este lado trato que todas queden en el mismo lugar vamos a ver cuando lo empiece a armar a ver si le colocamos otra guía más capaz que le coloquemos otra guía más el esqueleto para para que le dé más firmeza a nuestro tejido nuestro canasto recuerden que vamos a trabajar con plástico también así que es llegó hasta el final después otro otro requisito tener en cuenta que estas varillas que estamos colocando que sean del mismo grosor en la medida de lo posible quiero saludar a todos los que miran el video sobre todo a mis alumnos del de cestería tengo alumnos que están muy entusiasmados y les quiero contar que muchos de ellos incluso cuando cuando llegaron al curso no creían que iba a ser una jornada tan extensa y que iban a aprender tantos trucos de cestería esto es más una tradición familiar que se transmite que que se enseñan aunque las personas mayores contaban que años atrás uno de los de las materias o de los talleres que tenían como actividad en la primaria era cestería en esta zona así que cuéntenme en la zona de ustedes a ver si practicaban practicaban la cestería como taller esto más que nada para las personas más más adultas no más grandes más edad ahora sabemos que se ha cambiado todo ha modificado todo yo recuerdo que en mi época nosotros nos enseñaban carigrafía nos enseñaban dibujos había talleres por ahí de cerámica en el caso de las mujeres había tejido costura pero bueno ahí vamos pegando la vuelta llegó hasta el final ¿vieron? bueno llegamos a esta parte que armamos nuestra estrella con todas las guías le voy a estar ingresando otra más pero bueno llegamos hasta esta instancia veo que hay muy separado queda mucha distancia acá entre uno y otro son 10-12 centímetros es mucho así que vamos a estar agregándole otra guía más que ayude a reforzar la que tenemos colocada así que miren tenemos ahí está se entiende así ¿vieron? bueno tenemos en el medio la varilla y acá ahora este vamos a tener mucho más espacio y van a ser menos centímetros de distancia entre una y otra perdón si me muevo mucho pero es la forma más práctica que pude lograr conseguir para poder explicar mi trabajo porque colocaba un ahí está ¿ven? queda en el medio colocaba un celular y miren estas varillas para acá para allá y lamentablemente el celular volaba pero bueno ahí lo están viendo en primera persona amigos no lo están viendo de lejos yo he visto artesanos que muestran sus trabajos y los muestran desde muy lejos acá estamos prácticamente en vivo para todos ustedes seguramente cuando llegue un poquito más adelante voy a estar acelerando el video pero ahora vamos en vivo ¿vieron? miren alcanzan a observar ahí vamos dos 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 y acá llevamos uno vamos a reforzar todo con dos miren tenemos ya el fondo armado con todas las varillas dobles dobles acá hay varias técnicas que se pueden utilizar para poder girar la varilla una es que es la que hacen generalmente estando húmedo amarcan con el dedo y levantan ¿vieron? así esa es una de las técnicas después la otra es apretar con una pinza acá molemos esta zona y eso evita que no se quiebre la varilla bueno acá tenemos ¿vieron? ¿cuál era la que yo he atorcido? esta la atorcido para arriba ¿vieron? y quedó perfecto al ras la otra técnica es agarramos una pinza apretamos ahí ¿vieron? apretamos ahí se cansan a ver y queda queda apretado y bueno esto permite también que la varilla no se quiebre no se quiebre y salga para afuera bueno vamos a seguir trabajando voy a estar haciendo algunas así para que ustedes vean justo al ras apretamos así ahí apretamos ahí apretamos acá ahí apretamos ahí y bueno esto va hacia arriba ¿vieron? ¿vieron? bueno ahora si despeje un poco el lugar miren tremendo canasto vamos a estar acomodándole las guías no se pierdan este video ni todos los videos del canal hay muchos videos lindos que le pueden llegar a servir en esta época tan difícil para todos por ahí hacer una artesanía para regalar para vender mal no viene y los perritos que quieren salir en el video se escuchan de fondo bueno voy a acomodar esto las cintas estas tengo que ir tirando para arriba las acomodo y volvemos super canasto cada varilla de nuestro fondo tiene tiene dos guías estamos y separando pero para eso vamos a estar tejiendo esto permite que las varillas no se vengan para afuera no se salgan al mismo tiempo que el tejido de abajo se una con el con el fondo pasamos por arriba de estos dos por delante de uno y bajamos ¿vieron? miren este lo mismo este viene acá abajo ¿si? pasa por arriba de estos dos adelante de este uno y baja abajo despacio y vamos separando ¿si? miren miren le vamos dando la distancia miramos este que viene atrás pasa por arriba arriba de estos dos y acá así y este le vamos dando la distancia ¿vieron? este que pasa atrás de este por ahí capaz que miren por ahí capaz que yo hablando lo hago confundir más todavía vamos abriendo acá vamos abriendo acá ¿vieron? este que viene atrás le vamos dando la distancia acá de uno y otro y acá nos quedó más fino el material así que este material que está más fino vamos a hacer lo siguiente para que no quede distinto a esto agarramos tres varillas más que sean bastante similares agarramos de la siguiente manera este viene acá allí donde terminó la otra varilla y vieron queda ahí metida dentro ¿si? a ver ahí queda metido dentro así ahí queda metido dentro bueno este que queda metido dentro este que va acá afuera lo sacamos esto sirve para otro proyecto ¿si? este pasa por arriba de dos y baja por acá y este que tiene que salir de acá hacemos lo mismo ¿si? sería la continuación de la guía que pasa ahí ahí este que está acá cortamos ahí para que no pase para adentro esto sirve para otro proyecto y acá seguimos tejiendo ¿vieron? y esto va tapando ¿ven? va tapando esto justo acá nos coincide pero va tapando este otro lo mismo este viene acá así ahí se puede seguir tejiendo con ese pero son mucho más finos ¿si? nosotros la idea es que vaya separando que le vaya dando la distancia en algún tiempo que quede un dibujo bastante similar hay que tener en cuenta que vamos a tejer con con plástico también así que los detalles se van a ver más a flor de piel si no están bien los detalles seguimos colocando las varillas las cintitas para tejer bueno como ustedes ven yo estoy meto a colocar varillas bueno yo coloco una varilla por cada por cada lado de las guías ¿no es cierto? estas son las guías ahora vamos a soltar acá vamos colocando una miren una varilla se hace quilombo pero parece complicado pero no está complicado ya estamos terminando de poner la última guía ya estamos terminando de poner la última guía ya estamos terminando de poner la última guía vamos a desatar esto vamos a desatar esto ahí estamos dejamos libre a las varillas pero esta parte de abajo como ven tenemos que empezar a a separar esto que sean libres que nosotros podamos ir manejando para el lado que nosotros querramos siempre con mucha humedad le decía yo que esta parte cuando llegan a esta parte del canasto es fundamental iniciarlo y terminarlo porque le puedo asegurar que le va le va a llegar a doler la cabeza una porque el canasto es muy grande y otra porque se empieza a secar y necesitamos un recipiente muy grande para para colocar bueno ya las voy sacando para afuera recuerden que son 34 varillas las que estamos trabajando ahí está vieron bueno yo mido 1,80 y miren hasta donde llega esto tremendo canastito aprovechamos de ingresar acá y lo enderezamos un poco no se vaya para el costado miren bueno lo tuve que juntar de vuelta porque se me estaba yendo mucho para afuera así que bueno una forma de poder controlarlo igualmente lo tengo que largar ahora bueno como ven ya he llegado casi todos toda la vuelta esto va a llegar hasta acá y llega ahí y vamos a ir finalizando hasta acá bastante bastante tejido lo hicimos con el mimbre ahora vamos a empezar a trabajar con el plástico novedoso pero como yo dije hace un rato no sé si va a salir en el video no que hay mucha gente que no tiene la oportunidad de poder cosechar ni conseguir mimbre más atento a la situación económica que está pasando acá en Argentina a ver tenemos tanto acá como 14 centímetros de tejido 14 centímetros de tejido te lo apretamos un poco vieron como queda queda hasta incluso de dos colores yo siempre le digo que las puntas tienen que quedar para adentro si esto está limpio le hemos pegado una muy buena limpieza Y ya está listo. Gracias por ver el video Vamos a hacer otro trenzado Miren, ya las guías están bastante débiles Así que un poquito más y ya lo vamos a estar cerrando Pero por ahora vamos a estar haciéndole un trenzado para sujetar Y ya por acá arriba tiene que ser con mucho más cuidado Porque acá estas son más finas que las que vamos a para crecer Se me está doblando Lleva trabajo pero queda muy lindo Aquí utilizamos esmimbre Utilizamos plástico Estas que son cintas Si te gusta me regalan un like Próximamente voy a aprovechar que tengo estas varillitas Estas cintas de plástico Y voy a estar probando hacer un canasto para un andado Calculo que no debe ser muy difícil Vamos a probar a ver como queda Y bueno, si les sirve a ustedes mucho mejor Miren como va quedando amigos Super canasto Con mimbre Y con plástico Estas son cintas, lo repito Acá lo voy tejiendo con dos Así le voy dando un motivo, otro motivo Y acá otro Y ya Se me están secando las guías Y ya Vieron Tremendo, terrible Bueno, estamos en esta parte de acá Que lamentablemente esto ya está seco Miren Voy a tener que agregar una varilla acá Vamos a meter un poco de agua A ver si podemos hacer un cierre Y bueno Espero que les haya gustado Este super canasto Inmenso Tremendo Miren Ahí termino de cerrar Lleva mucho trabajo Pero bueno Queda Hermoso Para abajo Para dentro Y dos para adentro Y dos para adentro Dejamos para adentro Sí Uno para adentro Y dos 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 para adentro Inmenso Espectacular ¿Les gusta cómo quedó? Bueno Los invito al canal Regálenme un like Un super canasto Miren Espectacular Si les gustó El trabajo que hicimos con la cinta y el mimbre Los invito a que les den un like Lo compartan Así somos más Así somos más Y bueno Y si les gusta Este tipo de trabajo Voy a seguir haciendo Y compartiendo Porque seguramente Hay muchos Que no tienen la fortuna De poder conseguir mimbre Como me pasa a mí también Pero Incorporamos el plástico Y queda buenísimo Miren Así que Para todos los amigos Nos vemos en la próxima Gracias a todos Saludos Bendiciones Tchau 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 Gracias.